Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo, cantando. ¡Arriba, Mérida! ¡Arriba! Y con todo celebrar, cantando. Voy olvidando la tristeza, la vida quiero pasar, cantando, en boca del pueblo mi esencia voy a llevar, cantando. El que quiera unirse al coro, aquí lo voy a esperar, cantando, durmiendo en la calle gitana mamembe, así soy yo, cantando, con todos mis amigos, yo quiero amanecer, cantando, en toda la tierra, yo estoy gozando, cantando, este mundo es todo mío, con mi mamembe gitano. Con este andar peatonal, mi ritmo sigue latente, cantando, mamembe gitano mulato, marginal que duerme bajo de un puente, cantando, 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 cantando 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 Este mundo es todo mío Con mi mambe gitano Cantando Voy a hacer mi festival Y con todo celebrar Cantando Dando las tristezas Mi vida quiero pasar Cantando El que quiera unirse al coro Aquí lo voy a esperar Cantando 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 Muchísimas gracias Mambe gitano La voz de Luisa Araque Luisa Araque Escribe La voz Manja La voz La voz La voz Gracias.